Desde el sector La Esperanza, donde el día de hoy los ciudadanos todavía están a la espera de poder recibir mayor cantidad de líquido elemento del agua, debido a que aproximadamente hace una hora ha pasado por aquí el carro cisterna, les ha podido brindar alguna cantidad, sin embargo ha mencionado que iba a volver el carro, pero hasta el momento no regresa. Sí, señorita, otros ya se han ido tomar su desayuno, le han dejado sus baldes, sus cenitas, para que puedan recibir, porque los demás ya han recibido dos baldes, se lo han llevado, pero a veces queremos más agua, porque necesitamos más agua por esta enfermedad para poder lavar nuestro humano, para poder lavar nuestros servicios, necesitamos, señorita, ahorita está ahí montonado porque no hay agua. ¿Cuántos? La primera vez recién hoy día traí del agua, todo este mes de agosto estamos sufriendo de agua, pero estamos pagando. No hay agua, estamos pagando puntual. Ellos vienen cuando no pagan un mes, ya lo están cortando, no es justo, señorita. Así como no hay agua, debe traernos a nosotros en el sistema el agua. ¿Desde qué día no han recibido agua en este sector? Recién hoy día estamos recibiendo, pero ya hace un mes que no hay agua. Estábamos pidiendo nosotros de Escuela 30.012, otros de aquí abajo, de Mariscal, otros están traiendo allá arriba del cerro de lo que tienen sus poquitos pidiendo. Así estábamos toda esta semana, señorita. ¿Y ahora el carro ha pasado y cuántos baldes por familia, por casa les ha dado? Por casa, dijo, en una casa a veces tenemos hijos ya que tienen familia también, pero vive. En una sola casa vivimos entre varias familias, entonces necesitamos más agua. Por eso hemos reclamado, el señor dijo, no, solamente con sus recibos les voy a dar. Por casa, no es así, señorita. Queremos por familia, sino que nos dan nuestros hijos, que salgan con sus baldes, con sus hijos y hay que les dar aparte. Ese es el pedido entonces de los pobladores de aquí, de El Pasaje Rosas, donde ellos, como pueden ustedes observar, están sentados encima de los baldes porque están a la espera que pueda llegar todavía nuevamente el carro cisterna y abastecerlos con mayor cantidad de agua. Eran tres semanas aproximadamente donde no llegaba el carro cisterna y el día de hoy, por información de los ciudadanos, indican que ya es un mes donde no reciben el abastecimiento de agua con normalidad, con tinas, para poder recibir un poco más de este líquido elemento. El día nos está teniendo por primera vez el lago porque hemos pedido, tenemos que salir para que nos salga. O sea, si no salimos... ¿Ustedes se han aproximado a la municipalidad? Hemos llamado a su gerente, a su encargado, señorita. No nos hemos acercado por esta pandemia que estamos, no podemos, solamente estamos llamando a su hogar y no nos contestan, se hacen a los oídos sordos que no nos escuchan, a la gerente, a la subgerenta, no sé quiénes son que manejan, pero no nos hacen caso. Estamos, señorita, no se puede vivir así, señorita. ¿Quién es el responsable de poder realizar todo este cronograma, de repartir y abastecer con agua a los pobladores de esta zona? El encargado acá, lo que trabaja es el señor Cuadro, pero también, o sea, tiene su superior, en lo cierto, la que está encargada de prever todo este sistema, todo es la señora Rosa Ibarra, la ingeniera Rosa Ibarra. ¿Ella se ha acercado? No, señorita, la llamamos y no nos partezca. Sin embargo, a ustedes sí les fastidian por momentos para darle el agua a medianoche. A medianoche, señorita. Esa señora se pondría en ese lugar, se vendría a sentar a medianoche, señorita, y solamente para recoger tres o cuatro baldes, señorita. Cuando nosotros llamamos, de repente, a los encargados de la SAT, que son por la administración de la municipalidad, simplemente nos dicen que están fuera de trabajo, que no nos pueden atender. O sea, nos ponen excusas al respecto. Sin embargo, yo creo que sería posible que se preocupen, así como se preocupan enviarnos el recibo puntual, también deberían de preocuparse de darnos el agua puntual. Si nosotros tuviéramos agua puntual, con muchísimo gusto, tendríamos que poner nuestros pagos puntuales. Eso sería correcto. Congruente, ¿no es cierto? O nietos de algunas personas vulnerables que tienen que llegar hasta aquí y para evitar que bajen y puedan estar propensos a contagiarse, mandan a los pequeños para poder llevar este líquido elemento. Vemos ahí, entonces, gran cantidad de baldes, ollas, que están a la espera, entonces, ellos, de poder llenar estos baldes y llevar a sus hogares para poder servir para el desayuno, almuerzo del día o de los días posteriores.